Continuamos con la serie en forma de audiolibro titulada La corte de Alejandro VI, capítulo 17. A pesar de que Liu y Loto Naciente eran de la religión sintoísta, mayoritaria en China, tenían inculcado el respeto a todas las religiones, que ya venían desde el siglo XIII. Así, había un gran núcleo de cristianos vestorianos residentes. Y ahí, una vez más, la sabiduría china asombró a Occidente. El viaje de regreso a la capital Pekín se hizo rápidamente, seguramente por el grial que les condujo con su luz y evitaba los peligros. El joven Liu fue ante el magistrado, pero no le hizo caso en sus pretensiones. Así que manifestó con disgusto que ya que el camino de la paz no le servía para nada, debió utilizar el de las armas. Pero, ¿quién les ayudaría en su lucha contra el emperador? Gentil fue al templo del cielo y lloró para que Dios les enviara una ayuda. Y ésta llegó. De las entrañas de la tierra surgió un ejército fabuloso de hombres a caballo, portando armas con un joven señor ricamente vestido de negro a la cabeza. Era el pueblo mismo quien se había decidido por fin a levantarse contra su tirano emperador. O era una invasión del ejército enemigo. Se preguntaban todos al llegar cerca de Gentil el joven señor que capitaneaba el grupo, sonrió y alcalde reconoció rápidamente al joven señor U, el genio al servicio del grial. El ejército de más de mil hombres atravesó plazas y calles hasta llegar al palacio el emperador derribando fácilmente a sus guardias, pues eran invencibles. Al emperador lo cogieron en volandas y sin darle tiempo a reaccionar lo arrojaron en medio de la calle. El emperador viéndose ante el pueblo, el cual creía dominado, siguió y dijo, pueblo de China, ¿será posible que os levantéis contra vuestro señor y Dios? Sois sagrados y la muerte y el infierno caerán sobre vosotros si os atrevéis a tocar un pelo de mi cabeza. Pero el pueblo permanecía imposible con Ademán Osco. Entonces el emperador vió a Gentil y a sus compañeros. Atacad a los extranjeros porque ellos traerán la guerra, el hambre y la muerte sobre vosotros. Aún estáis a tiempo y tal vez os perdone la vida. Pero el pueblo con una sola voz rugió. Estos extranjeros han venido pacíficamente y ningún mal nos han hecho. Pero tú, emperador, has causado mucha ruina y penas en nosotros con tu codicia y tiranía. Y se lanzaron como perros puriosos sobre él destrozándolo. Loto naciente se refugió asustada en los brazos del samurái que la rodeó con Ademán protector. Y entonces ella con los ojos llenos de lágrimas le dijo a Gentil, caballero Gentil, mucho me admira que un hombre tan justo y honrado como vos que lleváis el grial hayáis podido permanecer impasible ante esta atrocidad. Entonces Gentil, utilizando su voz más suave, pues no quería herir a la muchacha, le contestó, por lo mismo que Porto el Grial, no puede evitar la justicia que viene de lo alto. Pero solo un inocente como vos, querida niña, puede compadecerse de un ser malvado. En el palazo imperial todos se desesperaban porque no había un sucesor, ya que el emperador no se había casado ni tenía descendencia. Más culina, por lo que Gentil les dijo, no os aflijáis, pueblo de China, porque el señor que está en lo alto y es el mismo en todos los lugares de la tierra, cuida de vosotros. Os sentís como corderos indefensos porque el antiguo emperador ha muerto, sin descendencia. Pero tal vez haya sido mejor así para que su malvada semilla no se extienda. Y os digo que el cielo os ha oído. Aquí tenéis al futuro emperador de la China, el joven varón Liu, el hijo de una concubina real que hace 20 años fue despojado de su trono por la perfidia de la emperatriz madre. El pueblo dudaba porque no tenían pruebas, pero un anciano dijo, este hombre habla con sabiduría, quizás es cierto lo que dice. Vayamos a comprobarlo, no se pierde nada con ello, quizás nosotros ganemos un nuevo emperador. El pueblo le dio la razón al anciano y fueron en busca de la emperatriz madre y los padres adoptivos de Liu, el funcionario Rauchan y su esposa Clara Nube. Ante el consejo y el magistrado de la ciudad, la emperatriz confesó que hacía 20 años nació un niño en palacio, hijo del emperador y de una concubina real y que fue metido en una cesta de mimbre y arrojado al río donde lo recojó el funcionario real Chang. El pueblo ya lo aclamaba con peradora Liu cuando una daga fue lanzarse contra el joven, señor desprevenido, pero un anciano que surgió del palacio se lo impidió a la emperatriz. Es el emperador loco Hiro, dijeron asustados y retrocediendo. En efecto, era el viejo emperador que había permanecido oculto en palacio porque había contraído la enfermedad de los dioses, pero ahora se acercó a su esposa y le clavó el puñal en el corazón. Siento que esto no haya hecho antes, perfida mujer. Aunque mucho amor te tuve, tú fuiste la que me quitaste a mi hijo Liu, así como a mi hija, nacidos ambos de la concubina real, flor de jade a la que amé, pero ahora es hora de hacer justicia. Loto naciente, al saber que Liu era su hermano, se abrazó a él, quien acogió a la misma con cariño. Después, el emperador permaneció en el palacio para la coronación y Loto naciente, con el samurái, fueron ricas literas a buscar a flor de jade para darle la buena noticia. Cuando la pobre madre se enteró de que su hijo, al que creía fallecido, estaba vivo, se alegró mucho y echó a correr para abrazarle, así como para dar las gracias al funcionario real Chang y a su esposa por las bondades que habían tenido con su hijo. La ceremonia de la coronación del nuevo emperador Liu fue al día siguiente y el pueblo se rejocijaba porque había puesto fin al tirano. De un impresionante cortejo, acompañaba al noble Liu, varón del imperio, hasta el templo del cielo donde los sacerdotes lo coronaron como emperador. La comitiva estaba formada por los familiares del emperador, cortesanos y servidores delante la guardia real abriendo la marcha a caballo con los uniformes de gala y los espléndidos caballos árabes. La multitud se dio cita como la coronación del viejo emperador y había mucha gente en el templo y mucha tuvo aún que quedarse fuera. El emperador iba sentado en un lujoso daquín rojo sostenido por ocho servidores. Al salir del templo, las trompetas anunciaron que China tenía un nuevo emperador. Doce palomas blancas, símbolo de los doce meses del año, se llevaron al cielo. En el palacio imperial, el nuevo emperador opreció una recepción a los nobles del reino y a sus amigos. Para empezar, todos los varones y nobles de la corte, más de 120.000, acudieron al banquete vestidos del mismo color. Para ello, el emperador tenía el costumbre de regalar a lo largo del año a cada uno de ellos doce trajes de brocado de oro y de seda con un cinturón todo de oro. Las piedras preciosas y las perlas que llevaban encima valían una fortuna. Como regalo a los nobles señores mandatarios del imperio, regaló a un emperador cien mil caballos blancos y cien elefantes ricamente sabornados. El emperador Lío se sentó en una mesa aparte en un estrado más elevado que los demás y colocado mirando hacia el mediodía. En el sitio donde debía estar sentada su mujer que no tenía, se sentó su madre Flor de Jade a la izquierda un poco más abajo con gran orgullo. A la derecha sus padres adotidos funcionaba Real Chang y su esposa Clara Nube con uniformes de gala. También su padre el viejo emperador nuevamente habilitado y su hermana Loto Naciente. Los demás dignatarios de la corte y sus amigos el caballero gentil con los tres caballeros de la orden del santo secundro y el samurái Mishima en una mesa aparte sobre tapetes. Las mesas estaban colocadas de modo que el emperador las abarque todas las mesas con la vista aunque sean numerosísimas. En el centro de la sala donde el emperador se sienta a la mesa hay un gran recipiente de oro en forma de barril con vasos más pequeños a los costados. Del guadamil se saca el vino otro brebaja para llenar la vasija de oro como para satisfacer a ocho o diez hombres. Esta es llevada por dos coperos del cual uno sirve y el otro tiene la copa de oro así servir a los caballeros y a las damas. Todas estas vasijas jarros y copas son de grandísimo valor pues el emperador posee una tal cantidad de vajillas de oro y paradas que aún viéndola no se puede creer. Los que sirven los brebajes y manjares al emperador son nobles y varones y llevan la boca y la nariz tapadas con servilletas para que con sus alientos no destruyen las comidas y brebajas del emperador. Cuando el emperador bebe todos los instrumentos se ponen a tocar y los hay en gran cantidad. Cuando alza su copa en la mano todos los varones y los circunstantes se arrodillan y prosternan ante él. En el banquete imperial los platos se sirven con gran abundancia y son innumerables. Las damas acompañan siempre a sus varones a la corte. Una vez concluida la comida se reúnen en la gran sala central delante del emperador donde juglares bufones y truanes hacen toda clase de cocos y farsas y divierten a la corte y todos hacen fiesta al gran señor. Después del banquete se procedió en la sala del trono al nombramiento de los nuevos cargos. Era costumbre que cuando se nombraba al nuevo emperador en el reino el emperador hiciera nuevos nombramientos cesando a los antiguos. El funcionario era el Chang no solo permaneció en su puesto sino que además como padre putativo del emperador se le habilitó un palacio cerca de su hijo y se le dio gran cantidad de monedas de oro y plata. Además se le nombró intendente del reino con sustitución de su imperial y con su ausencia. Su madre la octiva Clara Nube tuvo derecho a ser considerada como dama del reino con rango imperial por encima de todas las demás excepto de la emperatriz madre los de Jade. Los de Jade la madre emperadora ascendió al rango de emperatriz madre y tuvo derecho a vivir en el palacio con sus doncellas y sirvientes y ser considerado la emperatriz de China hasta que su hijo se casara. El emperador elevó el rango de reina de Pekín y princesa real de Cantón a su hermana Loto Naciente concertando la boda con el samurái a que nombró general en jefe de sus tropas y príncipe de Shanghái cargo vitalicio para que no fuera menos que su mujer en China y ningún noble pudiera ofenderse o ponerse por encima de él. A los tres caballeros cruzados les hizo varones del imperio y a Gentil el señor de Baltierra le hizo soberano de Manchuria donde había encontrado el indicio verdadero del Grial con derecho vitalicio corti trono y señores de las regiones oscuras y heladas patria del santo Grial. Gentil se lo agradeció profundamente pero solo permaneció un día sentado en el trono de Manchuria entonces comprendió el sueño que había tenido en el Tíbet viéndose a sí mismo coronado con el Grial en una mano y vio que toda vanidad es vana al lado del Grial.